Sabroso De los negros de Caracas yo soy el negro más suave don Yo soy el más que un cuanquero que se pasea por el malecón La nena se vuelve loca en este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo para pam 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 Negra mueve la cintura pero que negra salta para allá Déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura Mira que no puedo más Solo para Colombia se redonda Negra mueve la cintura negra salta para allá Déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura Mira que no puedo más Truqui, 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 truqui Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Malacumban, malacumbanchero Mira, dicen que yo soy el macumbanchero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Te quiero, yo te quiero, yo te quiero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Ahora te lo dejo ahí el acordeo Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Gózalo, báilalo, vívelo Con mi amigo Carreleo de Venezuela Para el mundo No se te vaya a olvidar Que con este ritmo yo te lo voy a demostrar Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Dicen, 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 dicen Que yo soy un gran cubanchero Sí, señores, dicen que soy el macumbanchero Escútenme, me persino A Celedonia, Colombia, yo los quiero Y yo a Venezuela ¡Oh! ¡Hey! ¡Hombre! ¡Lara y dara! No, 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 no ¡Sabroso! ¡Se va! ¡Ao! ¡Fui! ¡Échale, échale! ¡Se fue!